Y ya estamos de vuelta aquí en tu programa Bollywood, Magi y Encanto Ahora si vamos a ir así rápidamente Vamos a ir corriendo en este momento Entrando a lo que es el segmento muy esperado y aclamado por todos ustedes Bollywood en la mira Vamos entonces con nuestra primera noticia Esta habla sobre Pretty Cinta En la línea se está buscando lucero a una niña que interprete Que haga el papel de Pretty Cinta pero de bebé A ver Carlitos ponme la foto para que ustedes vean a Pretty Cinta Pero los que no se recuerden Pretty Cinta Al reír ella se le forman dos huequitos en las mejillas Y para esto han tenido que buscar a una niña Que también se le forman dos huequitos en la mejilla Y han buscado y buscado ¿Cómo les decía lucero? O sea buscaban a una niña Tenía que se reía un huequito Otro huequito Otro muy arriba, otro muy abajo Un caso verdad Hasta que por fin encontraron a una niña muy parecida a Pretty Cinta Muy parecida a Yuru de la Selva Bueno, lucero dice que se presta a Yuru de la Selva Ustedes van a ver la foto ahorita La tenemos, ¿cierto? Sí Bueno, entonces está apareciendo la foto de De Yuru, no, que diga De Ayesha Kapur Ayesha Kapur Ella va a interpretar entonces en la película Hard Pie Estaremos próximamente viendo y trayendo el tráiler para ustedes ¿Qué más tenemos lucero? Otra noticia habla sobre Rani Sobre reina, sobre la reina Rani Mukherjee Ella está ahora promocionando unos relojes sinceramente preciosos Preciosos, preciosos Caros, lindos, lindos O sea, los relojes están bellos Y tenemos fotitos cuando ella estuvo ahí en la conferencia Modelando cuando algún relojito Enseñando los relojes Con su besito en negro Ella la podemos ver preciosa como siempre Y bueno, esas son las fotitos Claro, son las fotitos De esta marca de relojes Titulado Titanroga Así se llaman, Titanroga Y ella estuvo como cara de estos relojitos Muy bonitos, por cierto Bueno, la tercera noticia habla sobre Gauri Gauri, este... La esposa de Charu Kang La muy bellísima Gauri Kang Que por cierto, va a actuar en la película Om Shantion A estrenarse el día... El 9 de noviembre El 9 de noviembre se va a estrenar la película Om Shantion Entonces Charu Kang va a actuar junto su esposa Claro, ella va a estar también dentro de lo que es la película Y también va a ser parte de la que va a ayudar a la producción, postproducción y todo eso Algo tipo asistente, pero... Que bien que trabajan así en familia, todo que en familia Bueno amigos, sigamos con más noticias Lo que tenemos Esta habla sobre Sajjan Dut Así es Este actor, otro actor muy controversial también Porque ha estado en la cárcel Ha entrado por un atentado hace muchos años En el cual se le encontró culpable Y ha salido bajo fianza Un escritor, Dilip Kumar El escritor Dilip Kumar Decidió hacer un libro Sobre él Hablar sobre sus padres Sobre su familia Y él presentó el libro En esta semana Y ahí tenemos fotos De la presentación de este libro ¿Quiénes estuvieron? Govinda Charu Kang Estuvo Amitabashan Karan Johar Farah Kang Y Sunil Shetty También estuvieron en esta presentación del libro Dicen que a Sayu Sanjay Se le ha encontrado un poco adicaído Debe ser por la presión Claro, recién ha salido de la cárcel Por todos esos últimos problemas que ha tenido Aparte de que la gente también decía Porque era también su malestar Porque vi, digamos Abishak vino No, Amitab Perdón, Amitab Estuvo en esta presentación del libro Y todos los periodistas, ¿no? Amitab Todos le preguntaban Y apenas llegó Charu Señorita Señor, señor, ¿qué pasa? Preguntando Y el otro Ah, se quedó así Pero bueno Ya no le dan bola Pobrecito Bueno, dicen que por eso También pudo ocurrir Que él estuviera un poquito mal En esa presentación de su libro En la chula vejez también, pues Bueno, nuestra siguiente noticia Habla sobre otro rey El otro Kang Nuestro Amir Kang Ah, sí Amir Kang Amir Kang Se dice que él no estará en la película On Shantyong Porque se estaba diciendo Que él iba a actuar, ¿no, Lucero? Iba a ser parte de los 30 actores Super estrellas Que se van a poner dentro de esta película Pero él dijo no Caracho Bueno, dijo no ¿Y sabe por qué? Porque nosotros ya dijimos Que él es El perfeccionista Antes yo decía ¿Cómo? El especialista No El perfeccionista Este es el otro canal La competencia No, no El perfeccionista ¿Sabe por qué? No, el perfeccionista Porque hace una película Por episodio ¿Cierto? Uno por año Prácticamente por año Porque O sea ¿Y por qué película la dejó? Por Tare Samen Caracho Pero también la ha dejado Porque es su primera película En la cual él no va Bueno, no sabemos si la va a actuar Pero va a estar como director Es su primer proyecto Entonces Como director nada más No creo que actúe Entonces Él no Bueno, ha dejado eso No La ha dejado a un Shanti Y ha preferido esta película En la cual él va a estar Otra de las noticias Que hemos traído También para todos ustedes Es esta Esta es una de las noticias En las cuales Vamos a ponerla ahora Porque Saben ustedes Que los directores Los cineastas Muy conocidos de Bollywood Son Las personas Que todo el mundo adora Entonces El film El film far Ha agarrado A los mejores cineastas De Bollywood Y eso no es Su truco de Photoshop No es Ningún Ninguna Ningún programa de diseño Esto fue de verdad ¿Quiénes se juntaron? Karan Johar Junto en esta fotito Ahí tenemos la foto Raj Kumar Hirani Sajan Lila Banzali Ashutosh Gobarikar Farah Akhtar Rakesh Roshan El papi de Ritik Roshan Y Rakesh Mehra Esa foto no es trucada De ahí están Los cineastas Los siete cineastas De Bollywood Caray Tanta gente Intesta Y super estrellas Juntas Bueno Vamos entonces Con nuestro tema musical Este es El tema Intestar De la película Aptum Hare Jabale Batam Satillo Vamos a disfrutarlo Y regresamos con más En tu programa Bollywood Magia y Encanto Bollywood Magia y Encanto Bollywood Magia y Encanto Magia y Encanto Magia y Encanto